El Banco de la República redujo su proyección de crecimiento de la economía del país para 2022. Estima que la inflación llegará a un 4.3%, lo que seguirá encareciendo el costo de vida. El aumento del salario mínimo y la crisis de los contenedores aporta al encarecimiento de bienes y servicios. Las expectativas del banco incluso son bastante conservadoras. Nosotros particularmente como centro de investigaciones estamos estableciendo inflaciones que se están aproximando al 6,57% incluso acumuladas para el mes de febrero o marzo, o sea para cierre de este mes y para el mes entrante acumuladas, lo que denotaría entonces una posibilidad muy alta de que sigan incrementando la tasa de interés. La proyección es continuidad en el aumento en el costo de vida. Vemos que por ejemplo la carne subió más del 20%, la leche ha tenido incrementos de más del 17%, que es básicamente lo que la gente consume todos los días. Cuando uno revisa entonces eso en composición, ¿qué está generando? Pues está generando un encarecimiento en las condiciones de vida de la gente y el ejercicio es que lo que subió el salario mínimo, lo que subieron los salarios, no alcanza a compensar ese hueco que se está generando generalizado de lo que la gente consume diariamente. Para controlar la inflación, el Banco de la República aumentó las tasas de interés.